¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y que hoy estén en este canal por casualidad y el día de hoy vamos a hacer slime. Después del video de 10 tipos de slime, me prometí que jamás iba a volver a hacer slime porque fue muy muy cansado, pero bueno, ya pasaron varios meses así que ya podemos hacer slime. ¿Cómo funciona esto? Es que voy a tener 4 rondas. La primera ronda no voy a tener ningún tiempo limitado, pero sí tengo que estar contando y midiendo cuánto me tardo. La segunda van a ser 5 minutos, la tercera 1 minuto y la cuarta 10 segundos. Yo sé, quizás no alcance a hacer nada en las últimas rondas, pero ese es el punto de este video. Quiero que en este momento voten cómo me va a salir en las últimas rondas. ¿Creen que lo voy a hacer bien? ¿Creen que lo voy a lograr? ¿O creen que va a ser un tremendo fail? Vamos a ver. Sin más, esperándonos, vamos a empezar. Ok, para el primer slime me puedo tardar, lo que sea, así que vamos a empezar el tiempo. Tiempo, 3, 2, 1. Me puedo tardar, así que no es como que tenga prisa en este momento. Vamos a revolver esto. Llevo 1 minuto con 40 segundos. Ay, tengo que ir por agua. Le voy a agregar colorante rojo para que sea rosa. Eso está muy duro. Ya se empieza a formar. Voy a ponerle un poquito de bolitas de UNITEL. Listo. Detener. Y fueron 10 minutos con 57 segundos. O sea, casi 11 minutos para hacer un slime. Acepto que me paré por agua, moví las bolitas de bolsa, entonces como que me tardé demasiado. Pero 11 minutos para que quedara este slime. No se pega para nada a las manos. O sea, es el slime perfecto. La siguiente ronda son 5 minutos, así que veamos cómo nos va. Ok. 1, 2, 3. Ok. Creo que sí tengo tiempo para hacer medidas. Igual voy a hacer fluffy slime porque creo que es más fácil. Para no tardarme tanto, de una vez voy a empezar con el activador. Se quedan 3 minutos. Y me pasé. Me pasé con esto. Creo que lo arruiné. Todas mis manos son un desastre. 1 minuto 30. Voy a agregar más por un minuto. Me queda un minuto y esto está súper duro. Ya se está haciendo mi slime y ya me quedan 20 segundos. Así que creo que esto es un suceso. 3, 4, 3, 2, 1. Al principio me pasé. O sea, le eché muchísimo activador. Entonces ya estaba todo duro. Simplemente no estaba haciendo un éxito al principio. Pero no me paniqué. Puse más pegamento. Puse más crema a afeitar. Y quedó así. Si hubiera tenido más tiempo, le hubiera agregado más crema a afeitar. Porque está bien si lo juegas con el lento. Pero en el momento en que me trata de hacer rápido. Se quiebra. Ahora sí viene lo difícil. Ay, prepararé todo porque no creo que vaya a alcanzar. No creo que vaya a tener tiempo de hacer medidas. Así que eso ya va a ser viendo nada más. Ok. 1, 2, 3. Ok. Hecho pegamento. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. 48 segundos. Ahí está. 30 segundos. ¡No! Hazte, hazte, hazte. ¡Ah, rápido! Y 7, y 6, 15. ¡No! ¡No! Ey, no lo hice tan mal para hacer un minuto. Ok, pues, quedó slime. Creí que me iba a quedar peor, pero, o sea, quedó súper bien. Estoy emocionada. Estoy orgullosa de mí misma. Ustedes también deberían estar orgullosos de mí. Así es como quedó ese slime. Oigan, está muy bien. O sea, es slime y no se pega. O sea, sí, sí se pega. ¡Yes! Éxito. Tercera ronda, check. Vamos a ver cuánto se estira. ¡Tadán! Estoy segura que para esta ronda no voy a alcanzar a poner colorante. Entonces, todo tiene que ser a la primera. No puedo volver a echar más. Aquí no lo voy a editar. O sea, no lo voy a cortar nada. Entonces, vamos a ver cómo me sale. ¡Oh, no! No voy a poder. Una. Dos. Tres. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Oh, no! ¡No! Oigan, quedó algo. Pues no quedó nada. Ya escuché. Ya, ya se apagó. Ok, veamos lo que quedó. Quedó esto de aquí. Ya no lo voy a amasar porque quiero que lo vean tal y como quedó. Quedó esto de aquí. Oigan, es slime. No es para decir nada, pero creo que esto fue un éxito. Voy a lavar las manos y luego vuelvo. Es que vean, creí que iba a ser un completo desastre, pero no lo fue. Vean. Esto es slime. Esto es totalmente slime. Slime de 10 segundos. Check. Check. ¿Vieron? O sea, esta aún se pega como pueden ver. Estoy tratando de no jugar con él porque entre más juegas con él, más perfecto queda. Y quiero que vean ustedes cómo quedó. Así que vean, igual se pega. Pero creo que jugando un poquito más con él, queda bien. Y los resultados fueron el slime de los 10 minutos, el slime de los 5 minutos, el slime del minuto y el slime de 10 segundos. Sin duda, mi favorito es el del minuto. Siento que es súper suavecito. Estos dos me pasé de activador y se rompen, pero este es súper, o sea, no puedo explicar lo suavecito que es. Y por último, pues obviamente es como que el mini reto del final que tenemos que hacerlo, si no este video no va a estar acabado, combinarlos todos. ¡Ah, esto me duele! ¡Mi slime! Este estaba perfecto. Ya lo perfeccioné, le eché más borax y amigos, este es el mejor slime de la vida. ¡Eso es lo mejor! Parece esos dulces de... Ay, es que no sé cómo se llaman. ¡Ah, ya se acuerda! Es cuando derretes bombón, ¿no? Sí. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Este fue el resultado final, el slime perfecto, por así decirlo. No olvides suscribirse al botoncito que está aquí abajo, o si no, puedes darle click por aquí y ve y suscríbete. Pásate por mis videos enterores si no lo has hecho y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Vamos a hacerlo con el slime. ¡Muchas gracias! Gracias.